Te acordás hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocían como vos, ni morfina, los muchachos de antes no saben lo viña Te acordás hermano, que tiempos aquellos, veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles volverán a tenerlos, si cuando recuerdo me pongo a soltar ¿Dónde están los muchachos de entonces, padre antiguo de ayer? ¿Dónde están? Yo y vosotros quedamos hermano, yo y vosotros van a recordar que no vengan Las mujeres aquellas minas filas de gran corazón, que los bailes del aura peleaban, cada cual defendiendo su amor Te acordás hermano, la rubia minella, que quité lo de áncer, algo por mi beacaso Casi me suicida una noche, por eso hoy es una pobre mendiga mienta ¿Qué acordás, hermana, lo lindo que ella? Se formaba ruedas pa' verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja Doy vuelta a la cara y me pongo al mar ¡Bustru!